Cambiando de tema y en este conflicto que les voy a poner a continuación, esto parece una trágico media, honestamente, porque comienza antes de que llegara al poder uno de los implicados, pero evidentemente quien se va a comer el marrón, como dicen los españoles, es el recién asumido presidente Javier Milei de Argentina. En el año 2022, un avión de matrícula venezolana que había sido comprado a Irán, pero no solamente a Irán, no a Irán como una compañía iraní de pasada, sino directamente a la Guardia Revolucionaria iraní, nexos directos con la Guardia Revolucionaria iraní. Este avión fue detenido en Argentina, recuerden la fecha, 2022, estaba en el poder Alberto Fernández, presidente de izquierdas, populista, socialista, muy amigo tanto de Cuba como de Venezuela y de Nicaragua. Digo esto porque no es un detalle menor. En fin, Estados Unidos tiene implementadas sanciones precisamente contra la Guardia Revolucionaria y varias de las empresas que maneja Irán. Oficialmente este avión que estaba en la lista negra fue detenido en Argentina y terminó confiscándose. Ahora bien, como todo esto comenzó a finales del 2022, llegó este jelengue, este tire y encoge, este teje maneje. A la actualidad, donde el presidente es Javier Milei, pues ahora Nicolás Maduro, y esto me dio un ataque de risa, Nicolás Maduro está diciendo que el loco de Milei se roba los aviones. Avión venezolano que pasa por allí se lo facha Javier Milei. En consecuencia, ha tomado ahora mismo represalia y le ha dicho a los argentinos, ustedes no van a poder volar por encima de Venezuela. Ha cerrado el espacio aéreo venezolano a los aviones de la Argentina. Esto parece un chiste, pero está ocurriendo en la práctica. Miren ustedes. El líder del régimen Nicolás Maduro prohibiera el uso del espacio aéreo venezolano a aerolíneas argentinas. La medida abarca todos los aviones con matrícula argentina, afectando rutas comerciales, en especial las que se dirigen a Punta Cana, en República Dominicana, así como los vuelos hacia Miami y Nueva York, que sobrevolaban territorio venezolano. Aunque nunca se especificaron los motivos. Esto aquí está. Yo le advertí a Alexei que la guerra podía coger por aquí. Yo se lo dije, le dije, deja de estar hablando a nombre de Texa, que la cosa se va a terminar poniendo así. Te vamos a quitar el servicio. ¿Quién coño eres tú para venir a decir que todo está maravilloso cuando nosotros queremos culpar de todo lo que tengamos a los hutíes y al Mar Rojo y los cables cortados de allá? Alexei, primer es trágico. ...del cierre del espacio aéreo venezolano. El gobierno argentino cree que puede ser una represalia del régimen a la entrega a los Estados Unidos del avión venezolano. Sí, el avión hace rato que está en Estados Unidos. O sea, terminó decomisado, lo trajeron para acá, pero Maduro está bravísimo. Ya verán ustedes las palabras de poco elogio que le ha dedicado Maduro a Javier Milei. ...tripulación iraní que permanece confiscado en Buenos Aires por estar sujeto al esquema de sanciones y embargos contra Caracas y Terán. El ejecutivo del presidente Javier Milei anunció acciones diplomáticas contra Venezuela. El gobierno encabezado por el dictador Maduro tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo en aquel país por cualquier aeronave argentina con el perjuicio que eso conlleva para nuestro país. Ahora, fíjense cómo la estupidez de los pueblos es la que muchas veces les permite a los gobernantes comportarse de esta manera. Porque cualquier persona con la más mínima sensatez le preguntaría a Maduro, ¿pero y por qué Milei? Si Milei llegó en diciembre. Pero esto comenzó en el 2022, en diciembre último, hace un puñado de meses. Esto comenzó en el 2022. Esto no fue el gobierno de Milei. No es el loco Milei. No, es que esto se utiliza, ya usted sabe, como combustible político ahora mismo en las presidenciales de Venezuela. Por supuesto que para recordarles el contexto, esto forma parte de una represalia que tomó el gobierno de Venezuela por haber aceptado por parte del gobierno argentino la orden de confiscación de la justicia de Estados Unidos para el Boeing 747 de MTRASUR, vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo. Muy bien, así se habla, carajo. Así se habla. No nos vamos a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo. Ni más ni menos. Ahora, vamos a ver cómo fue que comenzó todo esto y las palabras de Nicolás Maduro que a mí me desatan tremendas carcajadas. No, miren, así fue más o menos la cosa. El avión de mercancías MTRASUR, filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, sancionada por Washington, fue retenido en junio pasado. Había aterrizado en el aeropuerto de Ezeiza, procedente de México, con una tripulación de 14 venezolanos y 5 iraníes y con una carga de autopartes. El 2 de agosto, Estados Unidos pidió a Argentina la incautación del avión, después de que en julio una corte del Distrito de Colombia emitiera una orden por considerar que se violaron las leyes de exportación estadounidenses cuando MTRASUR adquirió la aeronave en una operación con Mahan Air, aerolínea afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada por la Casa Blanca como una organización terrorista. Maduro, que ya ha protestado por la retención del avión, indicó que no va a aceptar que Washington dicte medidas contra bienes venezolanos. Usted podrá no aceptarlo. Ahora, aparezcase a Washington a buscar las piezas del avión, que está hecho chatarra hace mucho, por lo menos piezas separadas, hace rato y diga, yo no voy a aceptar que me hagas eso. Dame acá lo mío que me lo llevo al hombro. Queremos ver cómo el chofer de Omnibus, Nicolás, logra no aceptar esto. Y ordenó que un equipo de expertos vaya a Argentina a dar batalla por Venezuela. Ahora, yo quiero ponerles, miren, ya esta es la parte culminante del conflicto. Hace muy poco, Nicolás estaba hablando, el compañero Nicolás, hombre, Nicolás, el bueno de Nicolás, estaba hablando de que un ciudadano venezolano le estaba pidiendo ayuda. Estaba diciendo, por favor, presidente, venga a rescatarme. Yo estoy varado en la Argentina. Y que él se comunica con el individuo y le dice, no hay ningún problema. El único, yo con todo el gusto del mundo me aparecería allí a rescatarte, a sacarte. Lo hemos hecho en varias partes. El único pequeño problema es que vamos a tener que ir con un carretón o vamos a tener que ir a pie. Porque si no aparecemos en avión, el loco de Milley nos va a quitar el avión. Avión venezolano que pasa por allí, nos lo quitan. Entonces, no sé cómo rescatarte. Miren esto, todavía me estoy riendo cuando edité este fragmento. Y regresar a Venezuela para ver si usted nos puede ayudar. Me dijo, yo le contesté la carta. Claro que sí, vale, vente para acá. Lamentablemente es para el país que tú estás. Ese es el único problema. Mira con la manita extendida. El único problema es, vente para acá. No hay ningún problema, mi amigo. El único problema es, ¿dónde estás? No sé cómo ir a buscarte. No puede ir los aviones de conviasa porque nos los roban. En el plan Vuelta a la Patria, como nos robaron el avión de Entrasur. El bandido de Milley. Se robó el avión de Venezuela. Javier Milley, el héroe de la ultraderecha de los apellidos. Milley está, es como con un tirapiedra. Ese es de Venezuela. Javier Milley, el héroe de la ultraderecha de los apellidos. Y ahora mismo... Ese héroe de la ultraderecha de los apellidos le robó un gran avión a Venezuela. A ustedes, trabajadores y trabajadoras de conviasa. Parece un rapero, ¿eh? Tipo, parece que está rapeando ahí el bandido de Milley. Es una tiradera. Se robó el avión de Venezuela. Javier Milley, el héroe de la ultraderecha de los apellidos. Ese héroe de la ultraderecha de los apellidos le robó un gran avión a Venezuela. A ustedes, trabajadores y trabajadoras... Con una soga. Anda a lazo. Javier Milley lo tiene al hombro. Avión que pasa dice, voy. ¡Rá! Esto ahora es mío. Te lo quité. Te jodiste. Así que ahora están diciendo, ¿cómo voy y saco a este caballero de allí? Porque voy a tener que ir a una carreta, ¿no? En patineta a rescatarlo. Es con biaza. El héroe ahora, Milley. El loco, Milley. El loco, Milley. Pero que esto empezó con Alberto Fernández. Ah, no, no, no. Vamos bajando con Milley, sea como sea. ¿Se la da el loco o es loco? O las dos cosas a la vez. Ah, pero le robó. El héroe ahora, Milley. El loco, Milley. ¿Se la da el loco o es loco? O las dos cosas a la vez. Ah, pero le robó. A Venezuela un avión. Valga el comentario. ¿Cómo tú le robas un avión a alguien? Es que no es que tú le dices, me robaste un teléfono. Me robaste 10 dólares que yo traía. No, me robaste un avión. Pero además de eso, se lo robó un presidente a otro. Y esto es un relajo, chico. Aquí ya nadie respeta nada. Esto está manga por hombro. ¿Es loco o es loco? O las dos cosas a la vez. Ah, pero le robó. A Venezuela un avión. Esto se parece a los criadores de palomas. Yo nunca crié palomas, pero sí tenía varios amigos que tenían buchones. El buchón llegaba, que era el macho, el sabe, ¿no? El palomo alfa. Y llegaba y te robaba las palomas. Y después los amigos míos terminaban fajándose a pedra con el otro criador de palomas. Me robaste la paloma. Así mismo están como los criadores de palomas, pero en este caso con aviones. Valga el comentario, porque me acordé. Yo le contesté, lamentablemente, los aviones nuestros no pueden ir allá a traerlo en el plan Vuelta a la Patria. Tiene un enfado, Nicolás. Vaya en autobús. Pero si usted conducía el autobús amarillo, el pupuchaca chakapumpo, aquel que lo hemos visto. Yo he visto videos de él conduciendo el autobús. Vaya y busque al caballero que esté pidiéndole ayuda y no tiene que ir en avión. Ah, pero le robó a Venezuela un avión. Valga el comentario, porque me acordé. Yo le contesté, lamentablemente, los aviones nuestros no pueden ir allá a traerlo en el plan Vuelta a la Patria. Hemos traído miles de venezolanos, le escribí. Hemos traído miles, pero si la cosa es en Argentina y si la cosa es en avión, no tenemos un tren ahora mismo que yo pueda utilizar para estos efectos. La cosa está peligrosa porque avión que pasa por allí. Usted sabe cómo va a ser el cuero perpetuo ahora que este programa con los aviones de Venezuela. Esto va a ser como el mar de Bolivia, que ya usted sabe, Neymar en vez de Neymar, no hay mar. Es el jugador futbolista favorito de la selección boliviana, no hay mar. Más o menos así va a ser ahora con los aviones de Venezuela. Y ya en un tema que es menos divertido, que no es de hecho nada divertido y hay que estar muy al tanto, es lo que está pasando con María Corina. Esta señora que los tiene extremadamente bien puestos, esta señora que no le tiene miedo a este gordinflón asesino, pues está diciendo yo no sé ustedes, yo voy a seguir mi campaña adelante y yo voy a salir en estas elecciones. Ahora, la viabilidad es lo que no comprendo. Honestamente, no sé qué va a pasar. Usted me pregunta qué crees que va a ocurrir. No lo sé, porque la campaña de ella es gigantesca, porque el respaldo es gigantesco, pero si no le permiten inscribirse, cómo van a votar por ella? Y además, qué va a terminar ocurriendo? Nos podemos imaginar, no? Que yo doy lo que no tengo por ver a mi ley hablando del avión. Perdónenme, perdónenme volver a esto, pero me es demasiado divertido. Doy lo que no tengo porque le pregunten ahora, ahora por ese video, decirle ven acá rockero, que para colmo es un rockero, verdad? Decirle ven acá, hermano, que tú crees de esto? Y verlo al tipo descojonado de la risa diciendo, mándame otro avión. Si tienes lo que hay que tener, manda otro avión para acá, para que tú veas lo que le va a pasar. One way ticket. La gente que vuela de Venezuela y va a pasar por Argentina, compra solamente el ticket de ida. Es como una especie, es el triángulo de las Bermudas. No, mira para atrás. Ese es el problema y yo sé que a ella le toca decirlo. Y tiene que decirlo. Y yo en su lugar también lo diría. Y si yo fuera un asesor de ella, también le diría que dijera eso. Vamos a partir de ahí. Pero en su fuero interior, ella sabe perfectamente que cómo queda. Ya él no le importa. O sea, es una raya más para el tigre. No estamos hablando. A ver, no estamos hablando de un presidente que pueda resultar polémico, pero al que le interese en efecto su imagen internacional y nacional. No estamos hablando de Nayib Bukele. Tiene un respaldo colosal dentro de su país. Pero sabe perfectamente que tiene que buscar alianzas internacionales porque hay recelos al menos con él, verdad? Por decirlo menos. Entonces usted tiene que comportarse de una manera que tiene que guardar las apariencias. No, 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 no. La diferencia es demasiado grande. Estos son dictadores puros y duros que saben perfectamente que ya nadie les compra el mensaje. Más allá de los que quieren deliberadamente creerle. Entonces lo que le puede importar a Maduro, lo que crea el pueblo venezolano o la comunidad internacional es la nada misma. Y ella lo sabe. Miren a Maduro, miren a Maduro como le entrega la bandera. Esta es un elefante en una cristalería. Es un tipo tosco, física, moral, intelectualmente, ni hablar, no. Miren como le entrega la bandera al otro. 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. Miren que por poco el otro dice, pero me vas a entregar, me vas a abanderar o me vas a aplastar en esta misma tarde. Esto es un circo exactamente igual que el circo que tiene armado Vladimir Putin con elecciones, verdad? Qué divertido.